Bueno, pues retomamos, después de esta brevísima pausa, las presentaciones que en este caso vienen de la mano de Agustín Hernández Zaja, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del grupo de trabajo que ha estado organizando, está organizando desde hace ya unos meses, hemos estado trabajando juntos para poder organizar este encuentro, bueno, el catedrático de la Universidad del Urbanismo y Organización del Territorio y del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Desde 2016 he delegado al rector de la UPM para Urbanismo, Sostenibilidad y Movilidad Intercampus. Y Solia Hernández Partal, con parte de esta presentación, que es licenciada en Derecho, técnico urbanista, además de que acabamos de estar oyendo hablar de la tradición de los técnicos urbanistas, máster en Urbanismo y Estudios Estudiales, que es el Cuerpo Técnico Superior de Gestión Catastral del Ministerio de Hacienda y ha sido consejera, consejera técnica en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana antes de ocupar el cargo que actualmente ostenta, que es de subdirectora general de la Junta de Políticas Urbanas. Su ponencia es en torno a la incorporación de la Agenda Urbana en la docencia del urbanismo. Les doy las gracias desde ya a los dos por prestarse a esta participación y muchas gracias. Contamos como unos 15 minutos, a ver si podemos estar en ello. Vale, muchísimas gracias. Lo primero, quería dar las gracias a todas y todos por estar aquí presentes, a la organización que habéis hecho, el Instituto de la Mística. Quiero agradecer también a Sonia que se ha dejado engañar para colaborar con nosotros. Bueno, ha salido, por no entrar, por ser muy rápido, porque creo que aquí lo importante es la presentación que va a hacer Sonia de la Agenda Urbana. Yo quería marcar que si este debate que se ha producido entre conformación, innovación e incluso investigación, en estos últimos años pues tenemos el gran debate que ha acabado institucionalizándose. Todos estos temas que han salido, la vulnerabilidad planetaria, la ecología, la sostenibilidad, la pobreza urbana, un mundo que se nos agota, digamos que se ha conseguido institucionalizar por Naciones Unidas en la Agenda 2030 y los ODS, que los de ODS han tenido una importancia, un éxito bastante singular y sí que están apareciendo incluso en las universidades españolas, yo perteneré al grupo. Agustín, tienes una marca que dice que tu señal es muy débil y no te estamos oyendo, no sé si nos escuchas. No sé lo que ha pasado aquí y soy incapaz de… Bueno, para no molestar, para no fastidiar más, yo acabo rápidamente, hago una defensa de la necesidad de incorporar los principios de la agenda urbana con forma integradora de transformar la disciplina y a través de la enseñanza y probablemente retomar la investigación hacia temas menos, decirlo de alguna manera, no sabía cómo llamarlos, pues sería… Ah, sí, ya salgo. Es que te pasan cosas raras, perdón, siempre pasa esto cuando uno está hablando. Que en cualquier caso, lo que resulta interesante es que después de la Agenda 2030, hemos tenido en el 2015 se aprobó, en el 2016 quedamos en Quito, que ahí estuvo Sonia representando al Gobierno de España a la Agenda Urbana Internacional, pero el Gobierno español ya ha comenzado ya los trabajos y en ellos ha sido, Sonia, muy importante para trasladar a un ámbito operativo en la escala territorial urbana los principios de desarrollo sostenible, los famosos ODS. Entonces, creo que dentro de nuestra edad disciplinar resulta escaso referenciarnos exclusivamente al objetivo de lo de S11, de ciudades sostenibles, y creo que resulta de gran interés y muy operativo el tener un acceso, una reflexión, incluir en nuestra docencia. Yo creo que la Agenda Urbana se puede incluir en todos los niveles de docencia, desde los más elementales de los primeros cursos de grado, a avanzar sobre ella, porque es multiescalar. O sea, que puede ser, primero, explicativa, luego tiene unos objetivos estratégicos, unos específicos, unas líneas de actuación y unos indicadores que son contextuales. Así que, yo creo que nos resulta muy importante y por eso yo creo que deberíamos aprovechar estos minutos para que Sonia, yo creo que se pone a nuestra disposición, porque al fin y al cabo ella también es urbanista, es técnico-urbanista, como lo ha dicho José María al principio, y en el papel que cumple en el Ministerio, que es realmente que traslada a la institucionalización de los principios de los que discutimos, a la realidad operativa de la normativa y los planes y programas. Y, sin más, yo creo que, seguro que Sonia se explica mucho mejor que yo. Gracias. Muchas gracias. 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 La agenda básicamente se estructura en un diagnóstico en el que se analizan una serie de elementos fundamentales para saber en qué situación se encuentra el país, se encuentran las comunidades autónomas y las entidades locales en relación con los objetivos globales. Un marco estratégico representado por 10 objetivos, todos ellos se han mencionado a lo largo de esta jornada, 10 objetivos que van desde lo más general a lo particular, cómo las ciudades y los pueblos se relacionan con su entorno, con su territorio. Un objetivo estratégico 2 relacionado con el modelo de ciudad, cómo las ciudades responden ante los efectos y ante las consecuencias del cambio climático, cómo la previenen y cómo se adaptan a ellos, cuál es la perspectiva de la economía circular dentro de las ciudades, de cómo se consumen sus recursos, todo lo que tiene que ver obviamente con la movilidad, tanto como relacionadas con la ciudad de proximidad, como también con los transportes, con su sostenibilidad, la cuestión social, fundamental, cuando hablamos de desarrollo sostenible, no podemos dejarnos fuera lo que también se ha comentado aquí, el aspecto social y, por supuesto, el aspecto económico, que es otro de los objetivos, la economía local. Todo ello unido también de manera indisoluble con lo que es la vivienda y un aspecto que me parece fundamental en ese nuevo enfoque, en ese cambio de paradigma de acción de tiene que mirar el urbanista y la formación del urbanista, que es hacia el interior de las ciudades, hacia la rehabilitación, la regeneración de nuestras ciudades, no solamente hacia los nuevos desarrollos, sino a conservar lo que ya tenemos, a mantenerlos, rehabilitarlo y regenerarlo, a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y cómo ellas se relacionan y son un verdadero motor para cambiar nuestra perspectiva en relación con las ciudades y un objetivo estratégico 10, que es ese que está relacionado directamente con los instrumentos a los que antes hacían referencia y que están vinculados a los propios instrumentos de planeamiento, que podrán ser modificados desde distintas perspectivas, fundamentalmente la normativa, pero también hacia una mejora de la gobernanza, una mejora del intercambio de conocimiento y una mejora de la formación. Y es aquí donde el plan de acción de la agenda urbana recoge dos aspectos que creemos fundamentales y que, por lo que creo que Agustín me ha invitado a participar en esta jornada, que son la relación entre la administración pública y las universidades y no solamente a través de la formación y la difusión, perdón, no solamente a través de la difusión, sino también y fundamentalmente a través de la formación, esa mejora en la coordinación de ambas entidades, por un lado, y por otra parte todo lo que tiene que ver con la coordinación, el trabajar, el cambiar la forma de trabajar que tenemos, el cómo la universidad tiene que acercarse a la realidad y cómo nosotros consideramos que la agenda urbana puede ser un buen método de trabajo también para hacerlo. Dentro de este plan de acción que propone la agenda, como digo, la formación es fundamental y esta formación se busca desde los más pequeños. La agenda y, en este caso, la subdirección de políticas urbanas está muy interesada en acercar esta nueva visión de las ciudades a los más pequeños a través de determinadas guías y fórmulas de trabajo que se están elaborando con ellos. Os animo a visitar la web de la agenda urbana española, pero también a través de las universidades. Y ello, como digo, participando en jornadas de difusión, participando en seminarios, participando en congresos, como el Congreso Isuf Hispani, que estaba Carles Job precisamente ha intervenido y que ha tenido una aportación fundamental en relación con qué inputs considera que le faltaban a la agenda, cómo se podía mejorar, porque al final la agenda también es un proceso, o con actuaciones como las que se están llevando a cabo por la Universidad de Granada, por la Universidad de La Rioja, por la UPM, por la RSA, a través de la difusión, de contar lo que es la agenda y de contar esta nueva forma de ver las políticas públicas desde la perspectiva urbana, que va más allá de simplemente, o que no es el instrumento de planeamiento propiamente dicho, sino con esa visión transversal y global que nos reclaman los documentos internacionales. Especial referencia tengo que hacer aquí al trabajo que está haciendo la Escuela de Arquitectura, Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que desde el minuto uno ha creído en la propuesta de la metodología que aporta la agenda urbana para llevársela a sus alumnos, a esos profesionales o a esos futuros profesionales, y que la está aplicando desde diversas perspectivas, no solamente a través de la difusión, sino también aplicándola dentro de sus talleres relacionados con la regeneración urbana. Cómo primero aplican la metodología que propone la agenda dentro de lo que es un verdadero plan de acción, que tiene en cuenta el contexto de la ciudad en la que se desarrolla, para luego aterrizarlo en un proyecto concreto, en este caso de regeneración urbana. También con la Universidad de Navarra estamos trabajando en la localización de buenas prácticas relacionadas con cada uno de estos objetivos que propone la agenda urbana. En definitiva, y un poco resumiendo, lo que propone la agenda urbana, tanto para las entidades de la Administración Pública como para aquellos otros agentes que tienen mucho que decidir en las ciudades o sobre las ciudades y su contexto territorial, es cambiar la forma de mirar hacia ellas, buscar una perspectiva transversal, una perspectiva integrada, entendiendo por ella en la que incluye los elementos económicos, sociales y medioambientales, y sobre todo buscar una mejora de la gobernanza, en el sentido de colaborar entre nosotros. Que la Universidad aporte a la Administración Pública todo aquello que la Administración Pública por sus propios condicionantes no puede tener, porque no tiene tiempo o porque va escasa de recursos, y lo contrario, que la Administración Pública sirva para acercar a la Universidad la realidad en la que nos movemos, por qué las decisiones que se toman son las que se toman y no otras, o cómo se puede trabajar para tomar mejores decisiones. Yo creo que en esta colaboración, en esta relación, está realmente el cambio de paradigma, en vincular esa enseñanza del urbanismo a la realidad, algo que también se ha comentado a lo largo de esta tarde, tanto por José María Azquiá como por algunos otros profesores. A todos ellos, también a Ángel Marinero los saludo desde aquí y me permito un segundo, vamos, en realidad solamente un segundo para aprovechar esta oportunidad que me dais este foro, no solamente para contar la agenda que ya he hecho, sino también para desde la perspectiva del alumno hacer dos o tres solicitudes muy breves. Una de ellas, como alumna, como doctoranda también de la EPSA, en primer lugar que se tenga en cuenta que no solamente los urbanistas están vinculados a la arquitectura. La profesión de urbanista va mucho más lejos que la arquitectura, yo sí que soy partidora de ver esta función transversal, sobre todo porque somos muchos los urbanistas que nos dedicamos y que somos juristas, en este caso yo. Por otra parte, una perspectiva que también me parece interesante, que es que los profesores, que ustedes que trabajan en las universidades hagan llegar a los nuevos profesionales, que desde la administración también se puede hacer mucho, realmente poder trabajar en un sitio como el que estoy yo, que a priori es como lo más lejano del urbanismo, que es la Administración General del Estado, es muy gratificante y realmente se tiene la posibilidad de poder hacer cosas muy interesantes. Y un último elemento que me parece fundamental, pero que creo que a veces tenemos un poco abandonado, que el urbanismo también son documentos y acuerdos internacionales, aunque queden muy lejos y queden muy allá al final, antes o después terminan aterrizando en los instrumentos de planeamiento y en el modelo que tenemos en nuestras ciudades. Y a veces no siempre le prestamos la atención debida y creo que puede ser interesante. Y nada más por mi parte, disculpad la cuña, pero consideraba que era interesante poder decirlo porque en mi labor o en mi función como alumna a veces lo he hecho mucho de menos. Gracias. 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 Gracias.